La duquesa de su ex, Meghan Markle, aseguró que ciertos miembros de la familia real británica expresaron dudas sobre el color de piel que tenía su primer hijo con el príncipe Enrique, además de revelar que durante ese embarazo tuvo pensamientos de suicidio y afirmó que la casa real se negó a ayudarla. En los meses en los que Joe estaba embarazada, hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscuro que podría hacer su piel cuando naciera, aseguró Meghan. La duquesa precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en conversaciones que la familia tuvo con Enrique, pero se negó a identificar a quienes los articularon, afirmar que eso sería muy dañino para ellos.